Hay muchas tramas, hay muchas abiertas, muchas... Luego se van entrelazando todo y me parece que es muy ingeniosa y muy burra la serie, es la serie más burra que he hecho en mi vida. Alfonso es un señor normal, que vive en su pueblo, tranquilo, el veterinario de aquí, y hasta que empiezan a ocurrir cosas, pues está tranquilo, no es un señor muy valiente, es bastante pusilánime, es un cobarde, entonces, bueno, pues eso, mientras la vida es normal, se sobrelleva, pero cuando empiezan a ocurrir las cosas que ocurren, su vida da la vuelta, y en 15 días, pues deja de ser lo apacible que era para convertirse en un infierno absoluto. El personaje es María José, que es la mujer de Alfonso, el personaje que interpreta a Pepe Villuela, ya quiere evolucionar como persona y como mujer, y no quedarse solo de ama de casa y hacer otras cosas que la valoren. Está muy preocupada por su hermana, por Almudena, porque, claro, Francisco se ha ido, ella no sabe más que Francisco se ha ido, y está que no se entera de nada de lo que está pasando con su marido, con su hermana, no sabe nada, ella solo ve que están todos rarísimos. Yo la definiría como una mujer muy kamikaze y muy inconsciente, ¿no? Almudena Jiménez es hermana de María José, que es el personaje que hace Carmen Ruiz, y es cuñada de Alfonso, que es Pepe Villuela, es la familia y les empiezan a pasar un montón de cosas, ¿no? Mi marido, Francisco, es el dueño del matadero. Francisco llevaba prácticas ilegales a través del matadero y utilizaba además a su cuñado como veterinario, bueno, pues para que le ayudara a dar por buenas cosas que eran absolutamente delictivas. Os presento a Salvador Benito, dueño de industrias cárnicas, cárnicas de ganado porcino, de cerditos, vamos, y entonces hago de granjero. Curiosamente, digamos, estamos desvinculados absolutamente de la trama que puede haber por mafia portuguesa, mafia tal, sino que todo, curiosamente, es como una mujer a la que yo quiero mucho, de la que estoy enamorada hace mucho tiempo, me enreda, y me pone aquí un capote, entro a él y me meto en un conflicto, y a partir de ahí el honor y empieza a funcionar, y el amor propio y los granjeros. La mujer de Tito, es una mujer que sufre muchísimo porque es una mujer maltratada, entonces, es una mujer muy de su casa, muy chapada a la antigua, no sabe muy bien el alcance de los negocios de su marido, aunque es el cacique, son los que tienen mejor posición en el pueblo, pero ella vive mucho en su finca, en su casita, con sus hijos, se siente muy apoyada por ellos, tiene una estrecha relación con los dos, ella lo único que sabe es que su marido sigue enamorado de la mujer que estaba enamorado antes de casarse con ella, y esto ella creía que con el tiempo le pasaría, pero no. Ante ese amor no se pone ni mi mujer, ni mis hijos, ni mis granjas, ni mis cerdos, por bugapos que sean. Entro a Jacobo, que es un guardia civil que trabaja en la policía judicial de comandancia, mi misión en la serie de entrada es el primer capítulo, hay un triple asesinato, y en este asesinato la policía de Torrecillas, de este pueblo, presupone que es como un atraco frustrado, y ahí me mandan a mí de comandancia, cuando llego me encuentro que este caso no está tan claro como aparentemente parece, y ahí decido no cerrar el caso, y juntamente con María, que es el personaje que interpreta Camila Villuela, pues ahí nos ponemos a investigar, y ahí es donde arranca un poco esta investigación que atañe a toda la serie. La que sospecha, la que es la crack, básicamente, la que tiene la intuición es María, el personaje de Camila, y yo me dejo llevar un poco por su intuición, ¿no? Yo soy de Torrecillas, soy hija de Alfonso y de María José, y sí, María ha vivido toda la vida en el pueblo, pero creo que el pueblo se le queda pequeño. Tiene muy claro lo que quiere, siempre ha querido ser guardia civil, y no se deja pisar por nadie, le ponen muchas trabas, porque es muy joven, acaba de entrar en el cuerpo, es mujer, y bueno, creo que hay un poco de machismo en el cuartel, pero ella no se deja pisar. ¿Tu hija es la vida real y en la serie? Sí, muy emocionante estar trabajando con ella, muy en especial. ¿Ella va a ver todo porque es guardia civil del pueblo? Claro. Bueno, pues yo lo que tengo ahí es una posición de alguna manera de privilegio porque tengo en casa la ley y entonces pues me entero de cómo van las cosas. Eso todavía me convierte en alguien más rastrero. Yo soy a quien ella está persiguiendo y ella no lo sabe. O sea, Alfonso no cuenta nada porque es una cosa tan fuerte todo lo que está pasando que lo mantiene muy en secreto él y Almudena. O sea, ellos dos están ahí codo con codo viviendo una situación muy fuerte y yo de momento no me entero de nada. Son personas normales, normalísimas que se ven envueltas en situaciones sorprendentes y lo rico, lo interesante es cómo van a ir reaccionando a esas sorpresas, a esas cosas que les pone delante la vida. Es un tío violento también hemos leído en... Sí, 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 el honor, el honor. Mira, cuando se mezcla el honor y la mafia de pronto yo que sé ahí el honor, el honor y yo soy de los que... Yo soy no, el granjero este que yo hago es una mala bestia que las cosas las arregla él, ni guarde de bill ni leches, él, porque el resto es de maricones, ¿sabes esto? Los hombres de verdad arreglan las cosas con honor y con la escopeta y como tiramos de escopeta pues somos cazadores, además cazadores. Es un personaje, es una joya de personaje. Él es un déspota, es un personaje déspota, sin escrúpulos, autoritario, pero que también tiene su parte tiernecita. Le despierta Almudena pues esa parte más adorable, que también la tiene, claro, que también la tiene. Y Teresa cuando se casa con él le ve esa parte adorable, no se casa con un ogro. Yo soy un personaje externo, yo vengo de fuera, entonces yo no tengo vínculo personal con ninguno de los personajes. Yo vengo de la comandancia de Valladolid, entonces yo no tengo ningún vínculo. La que tiene vínculo es María, que es mi compañera de trabajo. Y ahí sí que ves pues la incomodidad, la incomodidad que ella como guardia civil siente por el hecho de estar investigando un caso, unas desapariciones, donde está implicada la familia y donde tiene dudas de si puede haber alguien más de la familia implicado. Entonces aquí es ella la que tiene más el conflicto personal y yo estoy un poco más al servicio de ella y mi conflicto personal pasa por lo que yo pueda sentir por ella. No, 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 no soy yo, es Alfonso el que ha tenido un percance. Es que le pasa de todo, ya lo veréis. Me gusta mucho porque no hay tregua en la serie, no hay minuto en el que uno no esté viendo algo nuevo y eso hace que, bueno, yo creo que vaya a ser muy interesante porque no sabes cómo va a terminar. No, 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 no,